Bueno, hasta este momento el aseguramiento de varias personas por faltas administrativas, prácticamente por alterar el orden público en la vida pública, los jóvenes que lamentablemente tuvimos, que estaban involucrados en una riña y aseguramos armas blancas, un machete, una guadaña y otras personas que se detuvieron en la posición de drogas, que fue al parecer de cristal y cocaína, que se van a traer, un hombre o una mujer, ante el agente del Ministerio Público. Reducir precisamente el tema de la actividad delincuencial que hay en la ciudad, el tema del operativo del barrio seguro, dándole la seguridad y la tranquilidad a la ciudadanía que estamos operando y que estamos trabajando en beneficio de ella. Así es, en todos los puntos hemos estado trabajando en todo el día, las 24 horas, y en este momento hemos tenido ya diversas detenciones, que en su momento se presentará ante el juez delegado o el juez cívico para que pueda en su momento calificar las detenciones y proceder a las aplicaciones en su caso de las multas o los arrestos.